El municipio de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, donó una cantidad de dos millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana de Nuevo León. El cheque se le otorgó en la sala de Cabildo al delegado estatal de la Cruz Roja, Carlos Fernández, y a la presidenta de la delegación de damas de la institución, Beatriz Salinas. Por otra parte, exhortaron a la población a sumarse para sumar apoyos para continuar con la operación de salud, debido a que la institución se mantiene a base de los donativos. Para nosotros este donativo representa muchísimo, dado que estamos en una situación realmente vulnerable, no nada más porque no tenemos colecta, sino porque nuestras operaciones en Cruz Roja siguen al pie del cañón todos los días, detalló el encargado de la Cruz Roja.